que se dice papus sigue lloviendo sigue lloviendo en panamá pero ya nos toca irnos hacia pero ojalá que no esté lloviendo ahí es un viaje de casi tres horas bueno parada técnica había que darle agua al pájaro estamos en bejuco no vaya en costa rica de jugo acá en la vía interamericana maqui a más o menos unos 50 minutos darle agua al pájaro o cambiarle el agua al pájaro dos porque me tomé un traguito de agua y usted bueno sí como siempre jose verdad el bejuku usted sabe no puede faltar ya estamos ahora y 15 minutos tal vez de 50 minutos estamos estamos llegamos vamos a conocer el estadio el estadio de 3.500 personas en este bonito latina latina es más que lo entiendo estamos en latina la ciudad latina en la ciudad latina y vamos ¡Vamos, morados! ¡Suda la camiseta! ¡Vamos, morados! ¡Que vamos a dar la brecha! Panameños apoyando esa prisa, Papa Fidel y toda la tropa. Panameños apoyando esa prisa. Más vea, sinceramente, valió la pena cada kilómetro recorrido. Estamos adentro, estamos en la concacapa. Aguantenamos. No, hoy fuimos casa otra vez. Hoy fuimos casa otra vez. Nosotros toquemos cierra, nos estamos cagados. Vila lo es, Vila lo es. 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 ¡Gracias!